Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Joel Hernández acá. Estamos en el segundo episodio del juego The Stray, del juego completo, entonces pues nada, vamos a seguir con el juego y un par de detalles, es que hace unos días me quitaron una muela, la muela de las cordales y pues voy a tratar de hablar, bueno vamos a hablar menos de lo normal, así que espero que disfruten el gameplay y pues por recomendación de un amigo, vamos a hacer los cambios de cámara más despacios para que pues la experiencia de ustedes sea un poco más placentera, así que pues nada, vamos, estamos en la ciudad muerta, llevamos cerca de 28 minutos, vamos a agregar otros 30 minutos en este momento, así que pues nada, ahí vamos. Gracias. 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 ok esta batería se la pongo aquí ok tengo que buscar cuatro de éstas creo ¿verdad? Ahí hay otra Y pues obviamente la cuarta es la que traje del cuarto anterior Creería No veo más Por ahí arriba creo que hay una Sí, aquí está No veo más 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 Ok, veamos que es esto Es como una cabeza ¿Será que acá? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Un gas en la Ciudad Muerta. Ok. Ok, B-12. La Ciudad Muerta es un lugar peligroso, pero parece que sabes apañártelas. Vamos aquí, sígueme. Ok. Sí, ya voy a abrir la puerta, me acuerdo muy bien. Gracias. Tiene poca batería, ok. Ok. Vamos a seguirlo. B-12. Ok, la mochilita. Ok, aquí se guarda B-12. Obvio. Le pones ropa o algún gato se va a sentir raro. Ah, le pesa mucho. Ah, le pesa mucho. Ok. Cuadrúpedos. De cuatro patas. Ahí te resulta cómodo. No. Te acostumbrarás. Ah, sí. He digitalizado la llave y la he guardado en tu mochila. Ok. Pulsa arriba para abrir el inventario. Ok. Tengo una llave. Recuerdos. Ok. Tengo recuerdos. Solamente hay uno. Que es esta misma oficina. Tengo el cero por ciento de recuerdos. Y el inventario pues tengo la llave. Que eso parece un disco duro. Examinar. Sí, es un llavero de disco duro. Está muy bonito. Deja el examen. Listo. Es muy fácil. Sí. Ok. Ok. De dos se me puede explicar lo que son las cosas. Salgamos de este piso. Ok. Ya me acostumbré a la mochilita. Rasca, 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 rasca. Usar objeto. Un momento. Uh. Ok. Tenemos una lámpara. Introducir el código. Uno, dos, tres, cuatro. Ya. Ok. Tenemos que investigar el código. No tengo ceros. Ok. Cero cuatro siete seis. No tengo ceros. Ok. Tenha un kapeco. Si, todo por qué tenemos el código. No tengo ceros. Tenemos que IDENERRREATIVAR. Eu estoy escribiendo. Tensino esa 246. Ok, necesito encontrar cuatro números, a ver, traducir, ok, el de la ingeniería. Ok, no hay nada aquí, y no puedo regresar por ahí, a ver, que más, vacas. ¿Buscamos notas? ¿O algo escrito? Vemos si hay algo en la llave. Oh, yo no tengo la llave. Ok. Ok, aquí hay otro papel, vamos a ver si se puede traducir, no se puede traducir. Mismos números, 0478, pero no tengo cero. 6987, puede ser. 6987. Espero que esto funcione. Ah, yo creo que B12 es la conciencia del ingeniero. Algo así como 9, no sé si habrán visto 9. Creo que fue una película indie. No sé si, no sé si seguiré en Netflix, pero era muy buena. ¿Cuánto habíamos dicho? 6987. 6987. Bueno, tratemos 6987. Y si no funciona, vamos a tratar todos esos números de aquí. 6987. 6987. 7987. 7987. 7987. 6987. 5987. ¿Cuánto era? 37, 48 Listo Ok, salimos Fíjate en este sitio Mira ese ascensor, creo que es importante Sé que tenemos que subir Ok Vamos Uy Eso es muy raro A ver, a ver Me acuerdo del exterior Ok Es aquí de donde vienes No, yo vengo de ¿Era la muralla o la pared? O dentro del muro Le prometí a alguien que iría ahí ¿A quién? No sé Ok Ese es el primer recuerdo que teníamos ¿Por qué tengo estos recuerdos? ¿Cómo han llegado aquí? Sigamos Ok, tenemos música de suspenso Vamos a revisar el inventario Vamos a revisar el inventario Ok, vamos a revisar el inventario Ok, vamos a revisar el inventario Ok, vamos a revisar el inventario Otra Solo conspiracy robots traducir zona segura ok no creo que sea tan seguro creo que voy a tener que correr de nuevo ok estamos en los suburbios tenemos un robot ¿el robot tiene miedo? si el robot tiene miedo ah que es eso ¿por qué le tendrían miedo al gato? ¿o será B12? él tiene un arma ¿será que me va a atacar? si tengo que no creo que pueda pelear soy un gato es muy grande es como un guardia si es un guardia ¿por qué me tiene miedo? ¿por qué mis ojos brillan? ok no me va a hacer nada si yo no hago nada vamos para atrás ese robot no parece tendríamos miedo ¿por qué tendrían miedo? vamos a hablar con él podría ayudarnos ok vamos a hablar ¿puedo hablar? ¿conocer? ¿conocer? si toda la vida si ¿tú no eres zork? ¿te comí la lengua el gato? no yo no soy un zork no estamos familiarizados con gente como tú eres bienvenido a nuestro pueblo siempre y cuando no te comas a nadie ok no me voy a comer a nadie carita feliz ¿qué puede estarse comiendo a los robots para que tengan miedo? no lo sé yo no creo que sea algo que se parezca a un gato yo no creo que sea algo que se parezca a un gato ¿qué necesito? es imposible salir de acá bueno excepto los forasteros ok 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 vamos a buscar a Momo ok ok si quiero salir de acá ok ese es el neón naranja ahora más robots que ya no me tienen miedo porque no me los quiero comer cuidado con las plantas los humanos han mejorado mucho ahora requieren muy poca luz los humanos las han mejorado mucho los humanos en las plantas el los humanos ¿Qué es eso que nos has dado? Pensábamos que eras un Zork, no soy un Zork, no sé que es un Zork, él está dormido y ¿De verdad pensaste que ibas a subir por el ascensor? Nunca he visto funcionar y mañana cumpliré 374 años, ok, vamos a ver si conoce la playa, es una pena que sea solo un sueño, Angela, ¿Pero qué quieres subir ahí? No hay nada, La playa Ok, hay que ir a hablar con mamá Dormido Ok, chao Solo nuestros antepasados pueden distinguir esos colores, se dice que una vez dominaron el mundo Ok Ok, me imagino que a este punto ya el juego tuvo que haberse guardado Una pelota El mercado Comerciente del mercado Ok Ok, cables por detergente Ok, no quiero mi foto Tres latas de vida energética Partitura Una lata de vida energética Ok, ok, ok Ok, ok ok Oh, la que soy más ¡Suscríbete al canal! Ok, tenemos que averiguar quiénes son los Zorks y tenemos que ir al edificio con el león naranja para conocer a Momo. Creo que sería por acá. Bebida energética. Ok, tengo una. Iré por... Ok, hacemos el intercambio y no he visto ningún auto guardado, pero... Ok, tengo una partitura. Ok. Ok. Bueno, vamos a ver... El último punto de guardado fue hace 5 minutos, entonces... Eso no guarda mi partitura. Vamos a avanzar otro poco. Ya llevamos 32 minutos, pero... Un poco más. No hace daño. Tengo una bolsa. Curiosidad, mató al gato. Ok. Tengo una bolsa y el control está... Creo que está al revés. Sí. Listo. Ok, la proliferación de Zorks. Creo que los Zorks pueden ser los robotitos que me persiguieron. No. Ok, mostramos a B12. Binario, una sucesión de ceros y una. Ok. Bueno, no sé leer el binario, así que... Busquemos otro camino. C14. Los humanos solían decir que hacer arte es importante en situaciones desesperadas. Estos son tiempos desesperados. Ok, tengo otro recuerda. Ahora hacemos... Hola. No molestes a Vapora, es muy torpe. Ok. ¿Quién es Vapora? A ver... Sí, necesito guardar. ¿Ese será Vapora? Ok. Que tire eso y luego le hablo. Listo. Vapora, ten cuidado. Necesito concentrármelo, quiero tirar otro cubo. Está bien. Ok, hicimos que tirara... El cubo... Se enojaron con Vapora por mi culpa. Bueno, culpa de chocolate. Espérate. Uy... Uy... Bueno, me voy. Vamos a seguir arriba. Vamos a seguir arriba. Hola. Esos círculos de luz son muy bonitos, pero quiero ver el cielo de verdad algún día. Vamos a enseñarle a la playa. El exterior. Momo me dijo que me llevaría algún día. Momo será un robot también. Descansa, gatita. Miao. No. Quiero avanzar. ¿Será por ahí? Sí. ¿Será que ese es Momo? Momo. Hola, Momo. Hola, Momo. 治au. Creo que ese es Momo. creo que este es Momo. forma cilíndrica de unos 450 metros de diámetro hay un nivel por encima de la estrellación que tiene un techo son mis libros y un gran cielo azul que se esconde detrás hablemos con momo porque estás triste momo no va a funcionar porque los dejé ir ahora estoy solo oye qué quieres mira esta es una foto del exterior seguro que quieres ir ahí si no te molestes es una pérdida de tiempo eso te trae la soledad y desesperación mis amigos también tuvieron este sueño pero ahora se han ido y estoy solo no sé dónde acabaron intenté comunicarme con ellos pero este transector no funciona mis amigos ya tomamos notas de nuestras investigaciones sobre el exterior toma llévate mi cuaderno si realmente quiere salir ok ok momo no quiere saber del exterior pero nos dio un cuaderno echa de menos a sus amigos ok dice el manifiesto de los forasteros debemos ir al exterior a toda costa debemos proteger a nuestros hermanos y hermanas debemos mantenernos alejados de los sergs firmado por el clementín balthazar doc y momo parece que el nombre de momo se añadió más tarde ok tengo que encontrar los demás cuadernos tenemos el gato y entonces eso significa que ya guardamos que vamos a salirnos de aquí y bueno avanzamos bastante son 40 minutos vamos a dejar el vídeo hasta acá gracias por su atención un saludo a mis primas a mis perdón a mis sobrinas que están viendo esos vídeos jessica y jasmine gracias por su apoyo denle like y bueno nada más gracias por su atención espero que les haya gustado el vídeo y chao